¿Qué será Dr. Milagro en el nuevo episodio? Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. Ali Befa es acusado de ser un asesino. La serie Miracle Doctor comienza la nueva temporada como una tormenta. Ali y Nasli han estado juntos durante meses. El problema más importante en ese momento es que quiere besar a Nasli pero no puede. Asfixia tanto a Ferman como a Adil con preguntas. La enfermera Selby y la maestra Adil deciden explicar su relación. Gullis se graduó de la facultad de Derecho a la que asistió. Mientras todos compraban regalos para ella, Gunas compró una sola piedra para la niña. Espera el momento de proponer. El padre de Demir murió. Una carta que le escribió a su hijo fue encontrada en su caja fuerte. Hierro. No lee la carta porque se siente responsable de la muerte de su padre. Sin embargo, lee al final del capítulo y, a petición de su padre, decide empezar a tratar con la empresa también. Kibilsim no interrumpió su embarazo mintiéndole a Belize. Cerca del final de su nacimiento. Sigue diciendo que no aceptará a su hermano. La asistente quirúrgica Damla recibió ofertas del extranjero y se fue. En cambio, se contrató a una nueva persona llamada Doruk. Llegó a urgencias con heridas porque tuvo un accidente de moto y se sutura el propio brazo sin presentarse. Dos pacientes llegan a urgencias. Uno de los hombres sigue preguntando por el otro, diciendo que tiene curiosidad y quiere verlo. Mientras Nasli es engañada por esta explotación emocional, Ali se da cuenta de que el otro paciente que fue llevado a cirugía está en la cajuela del auto. Antes de que el hombre se desmaye, dice que el otro es el asesino y tiene un arma. Pero el hombre ya dejó inconsciente a Nasli y la escondió. Mientras Ali busca a Nasli en todo el hospital, el hombre entra en la habitación de Kibilsim embarazada y toma a la mujer como rehén para evadir la seguridad. Se las arregla para bajar a la sala de calderas sin ser visto por nadie. Uno de los calderos explota justo cuando se está deshaciendo del hombre. Pensando que Nasli está con el hombre buscado, Ali baja a la sala de calderas en llamas. Doruk viene tras él. Él ayuda a Ali. Salvan a Spark y al hombre. Nasli vuelve en sí misma en la habitación donde está encerrada en humo, pero no puede salir. Ali comienza a buscar a Nasli nuevamente. Al final, el departamento de bomberos salva a Nasli. Al ver a Nasli, Ali la besa. No pueden reconocer a Kibilsim porque se quemó mucho. Muestran sus joyas y tratan de encontrar su identidad. Hacen tratamiento para salvar a la madre. Sin embargo, el bebé muere. Ferman le ordena a Ali que salve a la madre. Sin embargo, el 83% de la mujer resultó quemada. Ali cambia de opinión en el último momento y comienza una cesárea para salvar al bebé. Ella salva al bebé, pero la madre muere. Al reconocer su brazalete, Tanju intenta girarlo, pero no puede. Un periodista que acaba de empezar a trabajar se lesiona a instancias de su jefe e ingresa en el hospital. Graba toda la confesión de Ali sobre Kibilsim en su teléfono móvil. Cuando Tanju se entera de que Kibilsim se puede salvar, pero Ali eligió al bebé, se enoja mucho. Gracias al periodista, todos aprenden. Ali se pone mal por los periodistas y flashes frente al hospital. La junta se reúne y el edicto se castiga con una advertencia, amonestación y deducción de salario porque es el superior de Ali. El tribunal aplaza el caso durante tres meses para reunir las pruebas. Todas las asociaciones de mujeres están de pie. Como Kibilsim no tiene a nadie, su bebé Belize tiene que cuidarla. El padre de Ali muere. Después de hablar con su padre, Ali comienza a luchar para mantenerlo con vida esta vez, pero Adil Joya y Ferman se lo impiden. Porque el ojo de Tanju está sobre él. Cuando el maestro Tanju se entera de que el padre de Ali Befa está durmiendo sin dinero en el hospital, Adil lo presiona. La llama a renunciar en el consejo que se reunirá meses después. El padre de Ali muere al final del episodio. Soul, cuando se da cuenta de que Gully se siente incómodo con el secreto que aprendió sobre Kibilsim, quiere contárselo a Ali y preguntarle qué harán. Sin embargo, al escuchar el secreto, Ali inmediatamente decide olvidarlo y les aconseja que lo hagan. Una mujer con incapacidad para comer ingresa a urgencias. Su corazón es débil. Su cuerpo no es capaz de manejar la cirugía. Ni siquiera puede tolerar la alimentación por la nariz. Para salvarlo, Ali ofrece un método que Ferman no acepta ni al paciente ni a su familia. Se operará a la mujer y se estimulará un punto de su cerebro. Se proporcionará comida. Sin embargo, sucede exactamente como dijo Ferman. También se estimuló el área justo al lado del área estimulada durante la cirugía. La mujer ya no puede amar a su hijo. Ferman está enojado con Ali, quien no escucha su palabra, y cuando se recupera, decide que Ali ya no estará interesado en este caso y la cirugía. Le dice abiertamente a Ali que me pisoteaste, me rompiste. Nasli y Damla están nuevamente en la clínica recién abierta. Se ocupan de un niño que fue destruido durante una pelea. El niño tiene la frente abollada cuando lo golpearon antes. Nasli Tanju le ruega a Hoya que le arregle la frente, pero no es aceptado porque es una cirugía costosa que no cubre el seguro. Damla, que fue a cirugía, cuenta otra forma de arreglar la abolladura. Tanju Hoya está de acuerdo. Mientras lo hace, el paciente casi morirá. El paciente se recupera y se recupera, pero Damla lamentó que tuviera sus sentimientos. La junta se reúne y el edicto se castiga con una advertencia, amonestación y deducción de salario porque es el superior de Ali. El tribunal aplaza el caso durante tres meses para reunir las pruebas. Todas las asociaciones de mujeres están de pie. Como Kibil Sim no tiene a nadie, su bebé Beliz tiene que cuidarla.